Te encontré la razón, la fuerza para seguir adelante Tus ojos me llevan a un lugar Donde el amor siempre es brillante Eres mi sol, mi razón de existir Tu amor me hace sonreír Cada momento contigo es un sueño Un amor feliz, tú y yo, para siempre Bailamos juntos al ritmo del corazón Nada nos separa, somos una canción Tus abrazos me llenan de alegría, de alegría Juntos cualquier desafío enfrentaría Eres mi sol, mi razón de existir Tu amor me hace sonreír Cada momento contigo es un sueño Un amor feliz, tú y yo, para siempre Para siempre